Tu perro es de los que se pone muy nervioso a la hora de comer. Disfruta de este vídeo porque te vamos a dar unos buenos consejos. Como podéis ver, G.A. de por sí, aunque es un poquito nerviosa, es una perra tranquila, que descansa. El problema es cuando ponemos comida por delante, se pone muy nerviosa, ansiosa, no espera, se pone a pegar saltos y claro, es una labradora, es una perra grande y es un riesgo. Porque tenemos niños y todo, entonces claro, es un riesgo. Nosotros vamos a empezar un tratamiento con este suplemento que se llama RelaxVet. Es un suplemento de la empresa Tu Mascota Natural. Hemos publicado hace poco una review de esa empresa. Aquí tenéis otro de nuestros perros, ella es gata, es la hija de G.A. Ella sí es una perra muy tranquila, hay que ponerla comida aunque sea carne. Y como no le digas, cógelo, no lo coge. Y él es Draco, que también, aunque es un cachorro porque tiene un año y medio, también ha aprendido perfectamente desde pequeño y está bien educado. Pero ella, claro, no la educamos y tampoco vimos el problema hasta que empezamos a tener más perros también. Y claro, se pelean ahí por la comida y es un jaleo. Además del tratamiento con RelaxVet, también vamos a realizar unos ejercicios para que ella también se acostumbre a estar más tranquila con el alimento. Entonces vamos a estar durante 25 días probando a darle dos cápsulas de RelaxVet, que es lo que nos han indicado desde Tu Mascota Natural. Es una empresa en la cual tú le comentas la situación de tu perro y ellos te recomiendan suplementos. Por lo que me han explicado y he logrado entender, no son suplementos simplemente la sustancia que le hace falta, sino que estimula que su propio organismo, mire este caniche, hace que su propio organismo genere eso que el perro necesita o el gato, porque también sirve para gatos. Y a ver, vamos a ver, porque si funciona, pues la verdad es que es una maravilla. Es importante también realizar los ejercicios, yo los estaré poniendo ahora en pantalla, aunque estoy hablando aquí mientras grabo a mis perros, pero os iré poniendo en pantalla distintos trocitos de vídeo y demás. Han sido 25 días los que vamos a estar, todavía hoy es el día 1, cuando suba el vídeo ya habrán pasado 25 días, y veremos el resultado, iremos viendo cuándo empieza a hacer efectos. Importante, durante el proceso, pues al principio será más lento, el perro no va de un día para otro a estar tranquilo. Es un proceso que durante la primera semana, por lo que nos han explicado, es donde empieza a verse lo que es la mejora, a partir de la primera semana. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a comenzar con el tratamiento, con RELAXVECT, es una cápsula por la mañana y otra por la noche, quizás a lo mejor si tu perro no es muy ansioso, a lo mejor te indiquen que tienen que darte una solamente a tu perro, no lo sé, eso depende de la mascota. Entonces vamos a utilizar un poco de pavo para darle el premio, que para ella tiene que ser un premio, porque si no una cápsula de esta, pues la va a subir. A ver, a ver qué tal. Comenzaremos con el tratamiento hoy, que es día... Uy, qué día hoy. Comenzaremos el tratamiento hoy, día 23 de septiembre, y estaremos hasta el día 18, administrándole por la mañana y por la noche a GEA, la cápsula de RELAXVECT. Lo que van a ver es un pequeño documental, donde vamos a testear este producto, a la par que vamos a realizar también los ejercicios de relajación, para ver si es efectivo, y si es efectivo, pues poder ayudarte a ti, y bueno, si ayuda a GEA, pues es lo principal, y si tú estás en el mismo caso, pues te puede ayudar a ti también, simplemente realizando los ejercicios y aplicando un sencillo suplemento. GEA, ven. Como pueden ver, ella salta, los restos están sentados esperando. Y yo en el caso que acerque la mano, como no cierre la mano, me pego un bocado. Aún así, ella sabe sentarse, a lo mejor para esto sí se sienta a la hora de darle el premio, pero con la comida, con el cuenco de comida, es imposible. Sienta, GEA. Muy bien, GEA. Esa es la actitud que debe tener un perro a la hora de darle alimento, debe sentarse y esperar. ¿Qué le ocurre? Que si tú le vas con la comida y te salta la comida, se pone nervioso, es difícil. Sienta. Me has dado un bocado. Otro asunto con GEA es que ella comía una o dos veces al día. Entonces vamos a esparcir un poco lo que es la alimentación, vamos a darle tres tomas diarias, a ver si esto también ayuda a que ella esté más relajada a la hora de la comida, no sea algo tan importante en su día. ¿Verdad? Si no me come a mí antes, a la metazo, me desgasta. Así que ya sabes, si quieres ver si este experimento sale bien, pues suscríbete, porque próximamente subiremos la primera parte de este documental, vamos a ver si funciona tanto el suplemento como el ejercicio y si mejora GEA. Venga, hasta el próximo vídeo.